¡Hola chicos! Y bienvenidos a otro vlog de repostería Si este es tu primer vlog de repostería mío Este es solamente un video que hago tras bastidores de mi pastelería Donde les enseño por encima como hago mis pasteles para órdenes que hago en mi repostería No es tanto como un tutorial pero más les doy tips, les hablo por el tema y hablamos y charlamos un poquito Si quieres saber más profundo sobre mi pastelería por favor corre a mis redes sociales de Facebook y Instagram Para que veas todas las fotos y también pongo muchos videitos de mi vida y así podemos conocernos un poquito más Ahora sí vamos a comenzar porque sé que les va a encantar, así que vamos a hacerlo Para esta orden me pidieron un pastel de dos pisos de la sirenita Ariel Y me encantó la idea porque no solamente Ariel es mi princesa favorita Después de Moana, de Disney Pero es un tema, me encanta hacer todos los temas que sean debajo del agua Así que descríbeme en los comentarios cuál es tu princesa de Disney favorita Y si te gustan los temas del agua porque aquí vas a aprender varias cositas Lo primero que vamos a hacer es la cola de Ariel Que la vamos a hacer bien chévere porque la vamos a hacer para que se salga de la tope del pastel Porque este pastel vamos a hacer ese efecto que parece que ya está entrando al agua Que es un efecto que he visto mucho en internet Y dije, se ve de ver súper súper lindo para este pastel Aquí estamos usando unas tuyitas para hacerle el efecto de las escamas a la cola Porque no he encontrado ningún tipo de utensilio que podamos hacerle esas marcas Y encontré que es súper fácil con hacer una duya como lo hice aquí Y te ayuda para hacerlo no solamente en una superficie como esta que es redonda También si estás haciendo un efecto en un pastel Lo puedes hacer con una duya más grande y se ve súper súper chévere Luego le vamos a hacer la parte de arriba de la letita Y todo esto si te das cuenta no lo estoy haciendo con ningún tipo de cortador Así que es algo que puedes hacer en tu casa con un cuchillo Y se te puede hacer mucho más fácil que estar comprando muchos moldes Para poder lograr hacer el efecto ¡Gracias! 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 Ahora podemos comenzar a hacer más decoracioncitas de corales Ya habíamos hecho en mi canal anteriormente otras decoraciones Les voy a dejar en la descripción donde pueden comprar este molde porque les ayuda un montón Y les voy a dejar en la esquinita en la ahí un video del pastel de Doris Donde hicimos muchas decoraciones de corales A mí me encanta hacer los corales porque los corales ninguno es igual Todos son diferentes Así que puedes usar diferentes técnicas No necesitas tantos moldes Lo puedes hacer en casa Aquí les estoy enseñando cómo hacer la estrella Y algunos caracoles sin usar molde Los puedes hacer con cosas y cortadores sencillos que tengas en tu casa Ahora para terminar con las decoraciones Vamos a hacer algunas algas Las algas dividí algunas que hice con días de anterioridad Y otras que las hice frescas Las de día anterioridad las vamos a poner en el tope Para que se vean tridimensionales en el tope de nuestro pastel Y las blanditas las vamos a poner hacia los lados Las dejo blanditas porque sea mucho más fácil para pegar luego al pastel Recuerden que en la esquinita en la ahí les voy a dejar el enlace Para que vean el pastel de Doris Donde hicimos mucha mucha más Ahora vamos a comenzar a hacer nuestro pastel Ahora como les dije en el principio Vamos a cobrir y decorar un pastel de dos pisos Si quieres ver cómo construí Pícale a la ahí para que vean mi video De mi blog de repostería del pastel de Moana Donde les expliqué paso por paso cómo cubrir el pastel Y ponerlo uno encima del otro Ahora para decorar el borde Vamos a usar una duya 835 de estrella Y con un poco de frosting del mismo color de nuestro fondant Vamos a hacer unas olitas Y luego vamos a hacer unos piquitos en el tope Donde vamos a pegar algunas de las algas que habíamos hecho anteriormente Con un poco de los corales Luego para este cumpleaños La niña que cumpleaños cumplió 3 añitos Y le hice un número 3 Con un cortador Y lo vamos a pegar en el centro Pero aquí en el centro pueden pegar la edad que ustedes quieran O hasta pueden ponerle el nombre de la persona que cumpla años Luego en la descripción les voy a dejar Estas impresiones de Ariel, Sebastian Y vamos a ponerlas en fondant Cortarlas Y las vamos a pegar a nuestro pastel Luego le ponemos en el tope su colita Y está listo Luego si quieren añadirle más decoraciones Mira, el cielo es el límite Pueden ponerle todos los corales que deseen Las algas que deseen Pueden divertirse Les digo que a mí me encanta hacer todo tipo de pasteles Que sean del mar Porque el cielo es el límite Con todas las decoraciones que le puedes poner Y es súper, súper divertido Recuerden que si tienen alguna duda De cómo hice este pastel O de algún paso Acuérdense que este video no es tipo tutorial Es más para yo charlar con ustedes Y ustedes vean los pasteles que hagan en la pastelería Escríbanme en los comentarios Y a mí me encanta contestarle a todos ustedes Y me pueden preguntar cualquier pregunta Si el fondant es comestible ¿De dónde compro el fondant? ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que en mi canal hay muchos videos Que pueden aprovechar Para hacer el fondant Y el fondant sí, mis amores Es comestible Es como si fuera una masa comestible dulce Así que Y me encanta trabajar con ella Porque es como jugar Como jugar con plastilina Es lo mismo Lo único que está Te la puedes comer Ya está listo Después que le pongas todas las decoraciones Se ve bellísimo Y le va a encantar A quien sea Que se lo des de cumpleaños Espero que lo hayan disfrutado Si lo disfrutan Por favor Deme un dedito arriba Si tienen alguna duda Como les dije Por favor Me dejan un comentario Que con mucho gusto Le contesto No olviden de suscribirse Y darle a esa campanita De notificaciones Para que estén al día Cada vez que suba un video Los quiero un montón Y los veo en la próxima Cuídense Bye bye Espero que te haya gustado Este video Y si te gustó Y quieres ser parte De los K-Bashers Por favor Suscríbete Dándole click aquí O si quieres ver Mi video anterior Puedes darle click aquí Y hago un video A la semana Y me encantaría Que me acompañaras Así que Nos vemos en la próxima Bye 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 bye